Bueno, me acaba de decir, Eduardo Segarra, antes de irse, que de confirmarse su revocación, pues él no se quedaría en la Municipalidad de Lima contratado por la Municipalidad para alguna gerencia o alguna clase de función, sino que regresaría a GRADE, que es esta institución de investigación económica y social a la que él pertenecía antes. Se desearía para hacer investigación, para investigar probablemente la evolución y el cambio en el mercado mayorista en el comercio, mayorista en el Perú. Pero es un investigador económico, efectivamente ese es su origen. Bueno, estamos ahora con Lincoln Flor, el experto en asociaciones público-privadas del Banco Mundial. Y, bueno, es peruano, forma parte del equipo responsable de identificar y diseminar buenas prácticas de las asociaciones público-privadas. Ha sido consultor internacional del FONIM, el Banco Interamericano de Desarrollo de Naciones Unidas, y gerente de regulación en el regulador de infraestructura de transportes, Ocitrán, ese ha sido su trabajo anterior. En fin, Lincoln, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto estar en tu programa. Bueno, hay un evento ahora organizado por Proinversión. ¿Cuál es la finalidad de ese evento? ¿Es sobre, para difundir las buenas prácticas en este tema? ¿Cuál es la idea? Es más que eso. El Banco Mundial está apoyando los esfuerzos del gobierno peruano para sacar adelante una nueva generación de proyectos. Los sectores sociales y Proinversión van a trabajar juntos para sacar al mercado proyectos que tienen que ver con salud, con educación, con justicia, con cultura, de manera de que existan otras formas de hacer infraestructura pública, otras formas de proveer el servicio público. El banco está ayudando a Proinversión y a los sectores a, primero, a tener las habilidades, las capacidades para comprender que estos tipos de proyectos tienen desafíos institucionales más grandes. Se requieren habilidades mucho más específicas. No se trata de hacer una carretera. Son proyectos muy sensibles que tienen que ver con la ciudadanía. Y es por eso que estamos trayendo las mejores prácticas que hemos podido encontrar que hay en la región y en otros países. Entonces, discutirlas con los sectores y este es un programa que tiene tres etapas. Esta semana estamos haciendo el módulo en el cual todos vamos a tener un lenguaje y vamos a saber hacer las preguntas. Vamos a discutir la experiencia chilena y mexicana. En los próximos meses también vamos a destinar a trabajar de manera específica cómo se estructura un proyecto, cómo se licita, cómo se le busca un mercado. De manera tal de que en un par de meses podríamos tener funcionarios que puedan interactuar. Es muy complejo este tema porque acá trabaja el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Finanzas, Proinversión, el Ministerio de Salud y todos tienen una forma distinta de ver. Así que cuando comienzan a discutir cómo se va a asignar un riesgo, cómo se va a administrar ese contrato, va a mucha discrepancia. Y muchas veces el desconocimiento no permite avanzar porque se tiene miedo también a tomar decisiones porque se desconoce y ahí no hay equipo. Claro, se desconoce, digamos, los funcionarios públicos tienden a ser sumamente temerosos de adoptar una decisión que pueda designificar o eventualmente una contingencia para el Estado o algo así, ¿no? Ese es el problema. Sí, sí, es verdad, es verdad. Es por eso de que el desarrollar capacidades institucionales es básico. Ahora, pongan un ejemplo de una asociación público-privada en el área social, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Mire, en el área social podemos hacer hospitales, podemos hacer centros de diagnósticos, podemos hacer consultorios ambulatorios, podemos hacer centros de hemodiálisis, centros de quimioterapia, en donde se puede atender a los usuarios del servicio de salud y brindarles estos servicios. Estos servicios pueden ser más desarrollados o menos desarrollados. Habrá que ver qué modelo y qué necesidades hay y cómo hacerlos. Bueno, en el caso de E-Salud, intentó sacar dos, bueno, esto fue una gestión anterior, del gobierno anterior, sacó dos hospitales en concesión público-privada, ¿no? Así es, hay cuatro contratos ya. ¿Ya hay cuatro? Bueno, estaba la Torre Treca también. Sí. Pero creo que esos fueron cortados por el gobierno, por la nueva gestión cuando ingresó el nuevo gobierno. No sé si están tratando ahora de retomarlos y si se han perdido tiempo, si por prejuicio contra la inversión privada. En este momento, según me han informado, estos contratos se están ejecutando. Ya se están ejecutando y han sido financiados. El Banco de América ha desarrollado un instrumento que está permitiendo el financiamiento. Hace un par de meses el banco ha reconocido al financiamiento de estos cuatro proyectos como entre los mejores 40 del mundo. El Banco Mundial ha hecho una investigación y han postulado 130 proyectos, dos peruanos, y los dos han ganado. IRSA Norte, que es un proyecto del año 2005, y este proyecto de los hospitales del año 2010. Son proyectos que son reconocidos a nivel mundial. Todos los proyectos no son perfectos. No hay obra pública perfecta, no hay proyecto APP perfecto. Ahora, ¿cuál es el modelo de relación entre, digamos, la sede central, entre la oficina, entre el fondo, que es salud, y estos dos hospitales? ¿Son contratos de gestión? ¿Cómo es la cosa? Porque este es un modelo que se podría replicar a todos los hospitales del Ministerio de Salud, que en este momento, es decir, un médico no necesariamente es un buen administrador. Lo ideal sería concesionar esos hospitales y establecer unos contratos de gestión o algo parecido con el Ministerio, y establecer internamente sistemas meritocráticos que hagan que los médicos trabajen por resultados. No sé, en fin, ¿cuál es el sistema? Hay varias opciones. La primera es tener, digamos, claro que el APP no desplaza la obra pública, se va a seguir siendo obra pública. Y cuando hacemos un APP, lo hacemos pensando es que vamos a generar eficiencia. Si estamos seguros que vamos a generar eficiencia, sí podemos embarcarnos en un proyecto. Si estamos seguros que tenemos el financiamiento, en este caso, si es para el Ministerio de Salud, si tenemos un respaldo fiscal para asumir esos compromisos en el largo plazo. En el caso de salud, se creó un fideicomiso que independizó recursos y ha permitido el financiamiento. El control lo tiene la salud de estos hospitales, sí en las políticas, naturalmente con otros niveles de servicio. Los niveles de servicio que se le han establecido a los operadores que están brindando o que están asumiendo estos contratos, son superiores a los que uno encuentra en el servicio de salud. Entonces, esto ya viene a ser también... Que se comprometen a ciertas metas. Y si no se cumplen, hay deducciones, penalidades. Entonces, no van a ganar dinero los operadores de salud de APP si no proveen un buen servicio. Entonces, eso les genera un incentivo para que vayan mejorando el servicio por encima o igual siquiera al estándar establecido. Entonces, hay hospitales... Y ese modelo de control de metas y de resultados, eso es lo que hay que establecer, me imagino. Bien, el contrato se establece un mecanismo de supervisión, ¿no? Lo que ha faltado quizás es que salud tenga un equipo preparado para hacerle frente y contraparte a un operador privado. Entonces, en eso también estamos trabajando. Estamos trabajando, tenemos en el equipo que se está capacitando gente de salud, los responsables que están a cargo de ese equipo. Es un equipo muy pequeño, pero es un equipo que tiene que tener las capacidades de relacionarse directamente con el sector privado, de entender, de ponerse en sus zapatos, de resolver, de penalizar, de tomar decisiones. Ojalá que participe el Ministerio mismo de Salud, porque se supone que están diseñando una reforma. Sí, que están participando. Ah, ya. Sí, estamos muy contentos porque hemos visto gente del Ministerio de Salud, el Ministerio de... perdón, del Ministerio de Ambiente y Educación, en el cual también hay muchos colegios. Por ejemplo, acá en el Perú uno puede decir, ¿tenemos APPs en escuelas? Ahora sí hay APPs en escuelas. Por ejemplo, Fe y Alegría es una cadena de escuelas en la cual el sector público y el sector privado religioso trabajan conjuntamente para dar servicios de salud. Eso es una asociación público-privada. Es una asociación público-privada. Hagamos... eso ha funcionado. Sería ideal que todos los colegios del Perú pasaran a ser asociaciones públicos-privadas, que algún sector privado se interese junto con el Estado en manejar esas cosas para darle buena gestión, porque es un problema de gestión, ¿no? Es un problema de gestión, es un problema de cómo se manejan los recursos, es un problema de cómo nos ponemos indicadores de servicio. Indicadores, claro. Es decir, que cuando se entrega a una APP, a un operador privado, tiene que haber un compromiso de cumplir ciertas metas, tener ciertos resultados. Ese es el gran desafío cuando uno hace proyectos sociales. No estamos desarrollando infraestructura, lo que estamos es valorando el servicio. La ciudadanía, el enfermo o si no, el alumno va a recibir un servicio público y ese servicio público tiene que estar adecuadamente vendido. No puede ser muy alto, porque va a ser muy costoso a lo mejor, ni tampoco bajo. Entonces, tenemos que definir los niveles de servicio, ya sean para la operación de los equipos, ya sea para los laboratorios, para cuando hay fallas, qué tiempo tienen para repararse, de manera tal que si no se cumple, efectivamente se penaliza y no se paga. Debería que probar varios modelos, ¿no? Por ejemplo, Pablo Bustamante proponía que los colegios públicos, las escuelas o colegios que destacaran, que tuvieran resultados, digamos, por encima de lo normal, resultados de notas, ¿no?, de los estudiantes, en fin, o luego de evaluaciones, por supuesto, objetivas y nacionales, pudieran transferirse a sus profesores, que fueron transferidos a los profesores mediante un acuerdo público-pregado, por supuesto, ¿no?, un acuerdo de... Esa es una fórmula, puede haber otra, digamos, simplemente que alguien, una institución como Fea y Alegría u otra se haga cargo, o IPAE, o lo que fuese, una empresa privada, o una ONG, que pueden haber miles de... Sí, hay varias fórmulas, y yo creo que hay la oportunidad de comenzar a evaluar qué opción es mejor. En este caso, podemos tener escuelas, por ejemplo, que comiencen solamente con el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento, el mantenimiento. Por ejemplo, cuando comenzaba el año escolar en el Perú, muchos colegios no estaban listos, los alumnos tuvieron que ser... Pero si eso hubiera estado en manos de un privado, esos colegios deberían estar listos antes de iniciar el... Claro, es decir, toda la infraestructura de todos los colegios, concesionada. Concesionada, de manera tal que los alumnos el primer día hábil de marzo van al colegio y tienen la carpeta reparada, los videos completos, los baños funcionando, el colegio pintado, los laboratorios con insumos y todo operando. Y no estemos haciendo, apostando permanentemente a la obra pública de manera tal que los chicos que finalmente tuvieron que ser recolocados en otros colegios. Ahí tenemos un ejemplo de cómo... ¿Por qué no hacemos que un pequeño grupo de colegios vayan por esta vía en el cual los resultados, la eficiencia, los indicadores son los que van a gobernar cómo se debe manejar una escuela? ¿Y qué experiencias, digamos, positivas podemos extraer de la experiencia internacional? ¿Qué modelos, en fin, qué cosas funcionan o han funcionado en este terreno social? En el caso de hospitales, los hospitales en el cual se están integrando las infraestructuras, el equipamiento al servicio clínico, a los servicios médicos, están generando muchas eficiencias. En el caso de las escuelas, escuelas sin profesores están funcionando bastante bien, ¿Cómo que sin profesores? Solamente el equipamiento y la infraestructura. Los ministerios proveen los profesores. Ah, ya. Sí, esos son bastante desarrollados, los tenemos en Brasil. El año pasado se han... el estado de Belo Horizonte. En Belo Horizonte se van a construir una serie de 200 escuelas, en el cual se va a poder cubrir toda la primaria y toda la escuela preescolar a través de estos programas. En países más grandes, como en la India, tenemos programas de 2.000 escuelas, en el cual se van a cubrir primaria y secundaria. En Reino Unido tenemos cientos de escuelas también que funcionan por APPs. O sea, ya el APP está aprobado, tanto en América Latina como en Europa, de que da resultados. Y aquí en el Perú ya tenemos el caso de Fe y Alegría que hace muchos años, desde el año 1966, brinda servicios educativos en una combinación público-privada. Claro, pero ahí también intervienen en la gestión. Por supuesto, en este caso ya intervienen en la gestión. Sí, con profesores del estado, pero ellos dirigen. Ellos dirigen, ellos tienen capacidad de veto. Un profesor que no tiene el perfil, las capacidades, no lo reciben o lo retiran, manejan los programas, manejan la pedagogía, administran la escuela y el estado ayuda, el estado apoya con infraestructura, con equipamiento, con profesores. ¿Ese modelo no se podría replicar? Ese modelo ya se ha aprobado. Existe Fe y Alegría en Colombia, en Venezuela, en el Perú. Y muchos dicen, a lo mejor, con los curas funciona y no funciona con el sector privado. Pero bueno, igual, expandamos el modelo. El modelo está bien, el modelo funciona, porque no lo multiplicamos, no llegamos a todo el Perú. El tema de cárceles, acá también hubo lo mismo con la cárcel. Incluso había un contrato prácticamente firmado con un consorcio español que iba a construir y administrar una cárcel, una asociación público-privada. Y el nuevo gobierno, el ministro Igure, me parece, simplemente cerró el contrato diciendo que era muy caro, no sé exactamente, y abandonó esa posibilidad. ¿Qué se podría recomendar? Las cárceles, los centros presidenciarios también son una buena opción. Naturalmente que en este momento hay mucho hacinamiento y cuando uno dice el preso nos cuesta barato, sí nos puede costar barato porque tenemos el doble de capacidad y si hacemos una cárcel en el cual vamos a tener una capacidad adecuada, nos va a costar más. Por ejemplo, en el... Pero el costo para la sociedad de que las cárceles sean verdaderas fábricas de delincuentes. Hoy día a la sociedad le cuesta más de lo que creemos la cárcel porque el preso tiene que proveerse a lo mejor de su alimentación a través de su familia. Tiene que pagar su seguridad. El preso no tiene servicios. Y si le sumamos a eso el presupuesto que el Estado le da, la sociedad está pagando mucho más. Estos presos no tienen educación, es un riesgo que vayan a la cárcel, no tienen uniformes, no tienen formación, no tienen programas de reinserción que garanticen que pueden volver a la sociedad. No, además desde la cárcel se secuestran a la gente, extorsionan, es una cosa espantosa. Son oficinas centrales del crimen, las cárceles. En el Estado de Minas Gerais se está desarrollando un programa para una cárcel de 3 mil, para 3 mil reclusos y el mes de enero ya se ha aprobado la primera etapa con los primeros 100 reclusos. Naturalmente ahí le está costando al Estado de Minas Gerais más o menos como 1.400 dólares por recluso por mes. Pagase bastante. Que es aproximadamente 50 dólares por día. Eso es lo que le cuesta. Eso es lo que le cuesta tenerlo por día y re-incentrarlo posteriormente a la sociedad. Pero es un trabajo que se hace bien. Se hace bien. Muy bien, pues, doctor Lincoln, podríamos seguir conversando. Este es un tema apasionante que ojalá prenda realmente en el Perú. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir construyendo estas cosas. Muchas gracias por su participación. Fue el experto en asociaciones público-privadas, APPs del Banco Mundial, Lincoln Flor. Vamos a una pausa y regresamos.